Toda esta polémica contra el presidente de Argentina ha servido para visibilizar más la que va a ser la visita de Javier Vilei a España que va a acompañar a Vox en su gran acto del Viva 24 del próximo fin de semana, no de este sino del siguiente. Sin embargo, Comisiones Obreras y UGT le han orquestado a Vilei una nueva manifestación a la que están llamando a través de las redes sociales. Asegura Comisiones Obreras que buscan el diálogo social, que luchan por la salud y la educación pública y que defienden los derechos sociales y laborales. Que por eso quieren proteger los intereses y por eso le montan una manifestación, Julio, a Javier Vilei, los sindicatos. Subaccionados. Si es que es muy complicado ya, yo no quiero seguir profundizando en la crítica, que además por otra parte lo ponen tan fácil que resulta risible, son personas de verdad cuya incompetencia les harían incapaces para ocupar una posición de responsabilidad como la que ocupan y claro, generan, es lo que llamaban en las escuelas de negocio, el TT, el tonto trabajador, que genera un montón de problemas. En general las organizaciones prefieren al tonto vago o al listo trabajador, claro, pero el tonto trabajador es el peor de los escenarios. Y estos son tontos trabajadores.